A través de un proyecto que me traen las chicas de la Comunidad musical, van a colegas artistas jóvenes, las dos actrices, que trabajan en el Centro Cultural hace dos años. Y bueno, quedó Chico del Espacio. Y quedó Chico del Espacio me propusieron hacer unas reformas, así muy tímidamente, y bueno, les dije que sí. Me pareció fascinante, me parece bárbaro que artistas jóvenes quitan un emprendimiento de esta envergadura. La casa se presta también para que esto suceda, así que nos pusimos a trabajar a principios de diciembre. Y bueno, la propuesta que también traen ellas es que Adrogué tenga talleres abiertos. Es coordinar todo lo de Comedia Musical y ahora empezamos a ampliar el lugar para que empiece a haber más talleres, para que haya danza jazz, tango a la noche, que se arme una milonga, empezar a haber como movimiento en el lugar. Lo que queremos lograr es que los artistas realmente Brown se empiecen a incorporar en este lugar y se arme con un teatro, movimiento a la noche. Bueno, va a haber muchas actividades que nos pueden ayudar en las redes sociales y buscarnos y sumarse a esto. Nos sumamos a Sandra para eso, para poder generar en el espacio otras actividades. Y nada, estamos ahí a la espera de que los artistas de Ambiente Brown y Adrogué, de Busaco, que sabemos que hay muchos en el chat también, se acerquen y recibiremos sus respuestas para que el lugar crezca y también tengamos nosotros los artistas del espacio acá arriba del templo de la pisería para seguir trabajando y haciendo cosas para el árbitro. Es una cosa emocionante, realmente, porque yo tengo tantos recuerdos de Virú, porque Virú era una persona extraordinaria, y ahora la hija también, es muy preciosa. Es una mensalita, ¿no? Es una mensalita, ¿no? Bueno, está bien, contenta y emocionada. Estoy muy emocionada y me parece maravilloso el trabajo que han hecho y que esto va a tener mucha, mucha, mucha gente que va a seguir con la cultura acá.